Muy buenos días, quisiera que por favor antes de comenzar me confirmaran audio y video. Me dicen que está todo ok y también me comentaron algún instrumento fuera de los regulares que quisiera que revisáramos, ya, le adelanto que las bolsas internacionales normalmente las vamos a revisar, el oro, el petróleo, el dólar peso, entre otros, el DAX, ya, ahí tenemos uno, el dólar yen, vamos a echarle un ojo. Perfecto, ya, y voy a ir revisando el resto. Vamos a partir muy rápidamente, ya llevamos unos minutos de retraso. Primero, con respecto a las noticias y un poco de análisis, vamos, un segundito. Ahora sí, con respecto a las noticias, hay dos temas importantes. Mira, primero que todo, en estos mismos momentos está haciendo revisión el tema de Europa, ya la rueda de prensa del Banco Central Europeo, está hablando Nancy Pelosi, o sea, perdón, Nancy Pelosi, Christine Lagarde, ya, y como está hablando Christine Lagarde, es probable que tengamos algún movimiento durante este rato, ya, así que no vamos a tener muy claro para dónde van a decantar durante el día la renta variable o algunas divisas, ya, así que tengamos en consideración, por favor, esto. Lo más relevante viene precisamente de Europa, precisamente por el tema Brexit. El Brexit ha vuelto con todo en estos últimos días, ya, Pelosi ahora está añadiendo más presión porque dice que si no llega a un acuerdo con Europa, significa que no va a contar con el apoyo de Estados Unidos. También dice que si no logra que Irlanda se añada al pacto, tampoco va a llegar a un arreglo con Estados Unidos, entonces le está metiendo presión por el lado estadounidense, además de la presión que está metiendo Europa. Europa ya ha amenazado con que si no hay algún acuerdo de aquí hasta principio, o sea, de aquí hasta mediados de octubre, desde el primero de enero le va a colocar aranceles a Reino Unido, ya, de forma inmediata. Entonces se le está poniendo un poco difícil el panorama a Johnson, ya, y esto por supuesto va a ser parte de las noticias que vamos a tener más relevantes durante esta parte del mes, ya, teniendo en consideración que después se nos viene la elección de Estados Unidos, ya, así que ese es el tema que está ahora pegando muy fuerte y está cambiando. También, imagínense, la Unión Europea está hablando de ahora o nunca para un acuerdo de inversión en Estados Unidos y China. También sale un artículo bien interesante en Bloomberg para que lo puedan revisar. Y entonces significa que la Unión Europea se está moviendo bastante con acuerdos por el lado de China, tratando, este ya, un sentir, obviamente teniendo un poco más de respaldo por si no salen las cosas bien en el Brexit. Ya siempre es bueno tener una carta B o un A bajo la manga, así que estos temas son los que están tornando hoy día lo más relevante con respecto a mercado. Ya, revisando rápidamente el calendario económico, lo habíamos comentado también en el audio de cierre de mercado. Ya, primero, mal dato para la renovación del subsidio de desempleo. Salió un poquito más alto, significa que hay más gente que está pidiendo ayuda por el desempleo. Ya, las tasas de interés se mantienen en cero en bajos en Europa, ya. También lo comentamos el día de ayer en el cierre de mercado, era algo absolutamente esperado. Ya, no esperábamos cambio en la tasa de interés. ¿Puedo dar sorpresas? Claro que sí, pero de momento no se esperaba un cambio en la tasa de interés. Así que continúa en cero, pero más que nada se espera alguna noticia con respecto a estímulos monetarios. No se cree que pueda llegar ahora, pero sí se piensa que pueden anunciar algo. Que están analizándolo, que dejan la puerta abierta, algo por el estilo, y eso podría dar un poco de estímulo al mercado. Ya, así que ojo con eso. La rata de la nueva petición por desempleo es ligeramente superior a lo previsto. Ya, no es mucha la diferencia. Ya, estamos viendo mercado. Entonces, vamos a partir primero con las bolsas norteamericanas. Estados Unidos sigue recuperando, pero la verdad que la recuperación es bastante tibia. Ya todavía no podemos hablar de una tendencia clara, clara, clara. ¿Por qué razón? Porque cada máximo, aquí sí se ve, en el Standard & Poor's, esta es la zona de máximos marcadas. Si nosotros somos completamente exactos, si nos damos cuenta, este es el último máximo generado por el SP, en gráfico de 5 minutos, y cada máximo está siendo inferior. Ya, si bien es cierto, la buena noticia es que estos mínimos aquí están empezando a subir, necesitamos que el Standard & Poor's haga un nuevo máximo, que supere estos dos anteriores. Entonces, con eso ya se podría hablar de una recuperación y un cambio de tendencia y una nueva alza. Ya, mientras no supere eso, la verdad que va a estar bien tibio el ambiente, no va a ser una recuperación completa, ya que es lo que necesita el SP y las bolsas estadounidenses en general. Pero están en niveles bien críticos. Lo vamos a revisar brevemente en el Nasdaq. Si uno lo ve en gráficos diarios, está testeando toda esta zona. Ya, este es el canal azul que lleva acá, es el canal que lleva desde abril, aprox. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hice una ruptura falsa. Ya, recuerden que en rupturas, si nosotros tenemos un riesgo un poquito más elevado o nos gusta meternos de inmediato en la figura, nos metemos apenas haga el cierre de la vela. El día siguiente ya debemos entrar en venta, no hubiera tomado el stop loss, por supuesto. Pero lo que nos da más certeza es, ojalá, tener uno o dos cierres de vela extra bajos en niveles. Como la vela abrió aquí y cerró dentro de este canal, y ya está nuevamente testeando este canal, ya se ven señales un poco más alcistas que bajistas. Ya, y esto podría involucrar un cambio de tendencia. Ojo que, para que cambie la tendencia, lo que necesitamos es que toda esta zona de máximos decrecientes se rompa. Y es justamente lo que está haciendo. Si se está rompiendo esta zona de acá, lo voy a cambiar el color porque ya tengo muchas líneas dibujadas. Lo voy a colocar en naranjo. Si la línea naranja empieza a superarse, ya podríamos hablar de un cambio de tendencia. Ya, esto durante el día se puede dar la vuelta, ojo. Así que eso es importante. Sin embargo, la tendencia que está mostrando en este momento, en los últimos minutos, es alcista, igual para el S&P. Entonces, ¿qué valdría más la pena hacer ahora? Primero, como estamos en mercados de volatilidad, lo que más convendría hacer, siempre le vamos a recomendar Stop Loss. Yo hace una o dos semanas atrás hice un seminario que a hartos clientes me han agradecido mucho, que se llama Errores Típicos de los Clientes o Errores Típicos de los Traders. Se los recomiendo. Si no lo han tenido, no lo han visto, pídense los asesores de inversiones, ya porque el video está grabado para que lo vean después, porque son errores típicos que cometen los clientes para ayudarlos en su operativa. Ya, y hay varios tips que siempre cometemos que vale la pena evitar. Entonces, ¿qué haría yo en este momento? Si nos gusta tener un Stop Loss acotado y estamos intraday, un Stop Loss comprado bajo los 3.370, yendo buscando un Take Profit de los 3.440. ¿Ya? Incluso puede ser bajo este mínimo, los 3.380, 3.377, una cosa por el estilo. Si queremos una operación un poquito más larga, con un poco más de rango, la misma compra la podemos usar con un Stop Loss en estos niveles de acá, que son los mínimos de acá, que son los 3.340, y prever que va a romper estos niveles y puede ir a buscar estos máximos de los 3.480. ¿Ya? Entre otros, 3.480 e incluso los nuevos máximos históricos. Pero yo iría a buscar primero este objetivo, que son en esta zona de máximo acá. Ya, si nosotros consideramos que esta alza, ya, podría presentar una baja o se empieza a dar la vuelta, ya, si ya empieza a mostrar algunas señales de baja, que puede ser, ya no lo queremos descartar todavía, sencillamente tendríamos que hacer un corto, buscando un Stop Loss en los 3.444, y ahí tenemos mucho rango de bajada. Ya, recordemos que si el mercado norteamericano de aquí empieza a caer, empezaría a soltar esta tendencia al alza y la corrección sería un poquito más fuerte. Podríamos proyectar la altura de este canal, ya, y fijándolo en este nivel, en los 10.600, que estuvo muy cerca, ¿te parece si? Ya, porque estuvo en 10.009, pero todavía no ha llegado a ese objetivo como tal, entonces debemos tener ojo con eso. Ya, recuerden que es lo que mencioné yo ayer, yo leí artículos de JP Morgan, Goldman Sachs, entre otros, y hablan mucho de recuperaciones. Entonces, el mercado actualmente no, no, en ningún escenario está previendo una caída más fuerte que lo que está mostrando. Puede ser un poquito más, sí, pero hablamos de que el mercado caiga, si llega a 10.600, estamos hablando de que el Nasdaq pudiera corregir a un 7% más, ya acumulado. No es una gran corrección como alguno espera, sino que en esos niveles ya podrían tomar la alza, ya. El mercado en el mediano plazo está habiendo más alzas y recuperaciones que caídas, hasta el momento por lo menos, ya. Eso debemos tenerlo en consideración. Bueno, el Nasdaq, exactamente el mismo panorama que comentamos al S&P, ya. Yo me entendería, buscaría entradas con stop loss en los 10.370, o si buscamos un stop loss un poquito más grande, en el mínimo de hoy, que el mínimo estuvo en 10.000, perdón, 11.262, ya, buscando objetivo de toda esta zona de máximo e incluso más. Ya podríamos meternos ya dentro del canal y tendríamos muchísimo más espacio. Ya, en este mismo, en este preciso momento, no buscaría cortos en el Nasdaq, ¿por qué? Porque me está mostrando una vela que tiene más recorrido al alza, entonces, buscaría más las compras que la salida, pero siempre con el stop loss, porque el escenario en este momento no es tan claro. Ya, hay bastante inseguridad en el tema. Vamos a ir realizando alguna noticia. No, no veo ninguna noticia. Cristian Lagarde está haciendo declaración en este momento. Estoy viendo varias declaraciones que está haciendo momento a momento. Está hablando más que nada con el euro, está hablando de que van a evaluar cuidadosamente el efecto de la inflación. Ya, como Europa no puede lograr su objetivo en inflación, eso podría ayudar a que presenten más estímulos. Ya, pero de momento no ha dado ninguna declaración acá. Es decir, que los riesgos de crecimiento siguen siendo pronunciados a la baja. Ya, así que este escenario de que estamos mostrando en la renta norteamericana se puede dar absolutamente vuelta, pero sin embargo, debido a la vela, es menos probable en este momento ya. Pero no podemos casarnos hoy día con una tendencia tan clara, sino que tener un buen stop loss, absolutamente fundamental. Eso con respecto a la bolsa. El DAX, el DAX, sin duda va a estar más influenciado por lo que pase con Cristian Lagarde, absolutamente. Ya está, miren, desde hace un rato, ya está en plena volatilidad. Nosotros usamos hartas estrategias. Fíjense que las medias de 18, de 5 y de 40 están en volatilidad. Ya, no se están juntando. Es lo que hace normalmente el DAX cuando está en esta zona. Una, empieza a caer o a subir fuerte en una señal, ya, marcando esta tendencia. O a veces lo que hace es buscar un poco de vuelo. Entonces, por ejemplo, subo un poquito y marca, se desapega las medias y empieza a marcar un rompimiento. ¿Qué buscaría yo en el DAX? Yo buscaría un poco más de alza, viendo un arrastre más que nada por la bolsa norteamericana. Ya, pero siguiendo esa estrategia. O sea, perdería el cruce y ahí tomaría mi compra, que sería lo más probable que pase ahora con el DAX. Pero, sin embargo, va a depender de lo que diga Cristian Lagarde. Ya, entonces, ojo con eso. El mercado europeo, sobre todo el DAX, probablemente esté tomando mucho más en cuenta lo que esté diciendo Cristian Lagarde en estos momentos. Ya, así que eso va a ser lo que va a afectar más que nada. Ya, si yo uso harto el estocástico, me está dando una señal más de venta. El estocástico es lo mismo, no está en la zona media. Entonces, no estaba marcando una señal tan clara de los movimientos. Perfecto. Eso con respecto al DAX. Pasamos a las divisas. El euro dólar. Hace rato está en un canal muy, muy claro. Ya yo lo había comentado con algunos clientes. Este canal viene dado desde 28 del 7. Ya, en gráficos de 15.000. Ha hecho casi especies de rupturas, pero no, finalmente no ha las concretado. Recuerden que estos son niveles, no son líneas exactas. Yo por eso muchas veces a los canales le hago como una, hay una especie de doble techo, doble piso. Para marcar todo un rango. Ya, pero eso es algo visual, netamente. ¿Qué esperamos para el euro dólar? Que continúe con su alza. Va a depender ahora si Cristina Lagra habla de estímulo o no. Va a depender también de qué hable con respecto a la ocupación del euro. Pero de momento, si estamos al cista, yo mantendría al cista. ¿Por qué? Por un tema de que está más abajo que arriba. Entonces, el espacio que tenemos de caída es menor a la búsqueda del alza. Ya. También, ¿qué podemos ir haciendo en estos canales? Como estos canales son amplios y se pueden demorar uno o dos días en concretarse. Yo también hago canales pequeños en estos rangos. Ya, cuando marca mínimos crecientes o máximos crecientes, me está marcando. Hay varios aquí. Ya. Aquí, los de caída son más difíciles de tomarlos porque son muy rápidos. Pero los de alza, por ejemplo, aquí me marcó uno. Cuando hace la ruptura, me marcó proyecto de altura. Me da perfecto. Aquí vuelve a ser otro canal. Ya. Lo voy a marcar acá para que se vea. Ya. No me gusta mucho este. Por eso me gusta mucho este canal. Ahí sí. Y ahí tenemos otro canal. Etcétera. Ya. Y podemos proyectar la altura. Y nos calza con esta altura de acá. Ya. Esos canales están presentes. Por tanto, en el euro dólar esperamos que se mantenga adentro de este canal. No esperamos ruptura de estos canales frecuentes. Ya. Entonces, yo me mantendría moviéndome dentro de estos canales. Actualmente al alza debido a la vela envolvente que está mostrando. Ya que sin duda es apoyo. Y debe estar muy relacionado a lo que está hablando Cristina Lagarde en estos momentos. Dólar peso. El dólar peso está bastante interesante. Fíjense que, primero, se está acercando al nivel de 7.60. Y también, aparte de eso, bueno, el nivel está entre 7.60 y un poquito más abajo, 7.50. Ya. Tiene toda esta tendencia acá para darse vuelta. Y además de eso, hay hartos analistas que lo están proyectando a 7.50. Ahora en estos momentos. ¿A qué se debe esto? Porque están proyectando mejores arranques de cobre. China ha anunciado que quiere estoquearse un poco con materias primas. Que eso le involucraría un poco el cobre. Y además tenemos ventas finales de Hacienda. Hacienda ayer vendió como 600 mil millones de dólares si la memoria no me falla. Ya. Y esas ventas ayudaron a que cayera un poco el mercado. Y, por supuesto, está paliando eso. Entonces. Pero, sin embargo, esta es toda una zona de rechazo. Ya. Quería yo, en este momento, seguiría la tendencia del día. Del día está mostrando caídas. Sin embargo, con un stop loss. Yo pondría un stop loss en 7.65. Y usaría el corto. Ya. Para ir haciendo esto. Ahí sí. Para ir involucrándome en esta caída. Ya. ¿Qué buscaría yo? Bueno, como vimos en nivel, los 7.60. E incluso podría buscar un poquito más abajo. Ya. Por si rompe ese canal. Si estamos más en un mediano plazo. Algo para una semana. Sin duda. Es muy probable que a medida que se vaya acercando el tema de el plebiscito. Es muy probable que el peso chileno se desvalorice. Y esto ayuda al dólar a seguir subiendo. Ya. Pero eso ya algo un poquito. Todavía le queda un poquito de rango. ¿Por qué? Porque eso se va a ver recién en octubre. En octubre va a empezar a sonar. Va a quedar más claro. Se van a hacer más encuestas y todo. Aunque ya está medio... Un poco asumido por el mercado el tema de la prueba. Todavía no es completamente claro. Ya. Así que eso con respecto al dólar peso. Con respecto a las materias primas. No. Todavía me quedaba el dólar yen. Disculpen. Ojo que... Ojo que... El yen. Hemos tenido noticias un poco positivas para Japón. Vamos a ir viendo... El dólar está perdiendo un terreno contra la mayor parte de las divisas. Ya. Está cayendo después de las alzas de ayer. Y el euro está subiendo muy fuerte. Ya. El euro le está ganando a casi todas las divisas. Tiene que ver mucho con lo que está hablando Cristian Lagarde. Sin duda. Ya. Ahora mire. Recién Cristian Lagarde habla. Son necesarios más estímulos fiscales para fortalecer la recuperación de la economía. Ya. Ahí está metiendo el tema de estímulos. Probablemente esto ayude un poco a caer un poco al euro. Ya. Y le mete un poco de estímulo a la bolsa. Ya. El euro está perdiendo mucho terreno. ¿Por qué? Por las presiones que están haciendo eventualmente contra Reino Unido. Y esto no le ha favorecido nada a la divisa. Ya. Por el lado Japón está en septiembre porque está perdiendo terreno con algunas. Y está ganando terreno con otras. Ya. Es muy probable que el euro solo ayude a caer un poquito. Ya. Entonces podríamos ver algunas caídas en el euro dólar. Ya. Leves. Pero sin embargo yo me atendría con la tendencia. Tendríamos que verlo más en gráficos de un minuto e ir viendo si empieza a caer. Ya. Pero de momento como la tendencia al alza. Mientras no haga ruptura a esta tendencia alcista. Hay que continuar la tendencia. Ya. ¿Qué más? Perdón. Está con el dólar yen. Ahí sí. Ya. Dólar yen no está marcando ninguna tendencia clara. Ya. Se encuentra en la mitad de ciertos canales de algunas tendencias. Sin embargo no ha hecho absolutamente nada claro. Ya. ¿Qué podríamos buscar? La verdad es que el panorama está bastante incierto porque está matando mínimos crecientes y máximos decrecientes. ¿Ya? Ya. Entonces no es muy sencillo poder discriminar con respecto a esto. Vamos a ver si hay una tendencia un poquito más grande. Menos plazos. Ya. Si vemos toda esa tendencia, incluso podríamos marcar este también. Ya. Y aquí tenemos otra que... Esos son los niveles. Miren lo que está haciendo el dólar yen en el mediano plazo. Eso es lo que está haciendo. Está marcando mínimos crecientes y máximos decrecientes. Por tanto. Estamos justo en el medio. ¿Ya? Así que no es muy positivo para buscar alguna operación nueva. Sin embargo, ¿qué haría yo? Como está marcando la tendencia, estaba marcada a máximos decrecientes. Buscaría ventas porque está muy cerca de este límite. Entonces buscaría ventas con stop loss en 106.4 o 0.370. Algo por el estilo. ¿Ya? Y take profit en estos niveles de acá. En estas zonas de estas bajas. Ya. Buscando los 105.3 o algo por el estilo. ¿Ya? ¿Y qué iría haciendo? Haría el stop loss. Lo iría bajando a medida de que me va acompañando la vela. ¿Ya? Si empieza a marcar alguna tendencia un poquito más clara. Usaría el stop loss para ir asegurando precios. ¿Ya? Porque... ¿Cuál es el conflicto? Lo que pasa es que estas dos divisas siempre se usan mucho como refugio. El dólar se usa como refugio. Y además el yen. Cuando el dólar pierde un poco de refugio, sirve harto el oro y sirve harto el yen también japonés. También se usa harto de vez en cuando como refugio y lo toma el mercado como referencia. Entonces, esto siempre le da a veces, muchas veces, movimientos más erráticos. ¿Ya? Y también deberíamos estar atentos a lo que hacen los movimientos de los bancos centrales. Que el banco de Japón hace mucho que no da alguna señal de estímulo o no ha hecho muchos comentarios. Y eso, sin duda, incidió. ¿Ya? No está tan clara la visión de lo que puede hacer el banco de Japón versus lo que hace el banco central europeo o la Reserva Federal. ¿Ya? Así que esa volatilidad se muestra en este sentido. ¿Ya? Eso haría con respecto al dólar yen. Bueno, yo les había mencionado, el cobre continúa su tendencia al alza. Ya está cotizando los 6.700. La noticia de que China se quiere estoquear de cobre la ha hecho muy bien. Ya, así que mientras no rompa toda esta tendencia al cista, la verdad es que debemos continuar en la compra, si es que ya la tenemos. Y siempre tratando de tener esos plazos acotados por si se da la vuelta, porque igual se está acercando bastante a esta línea de tendencia. ¿Ya? Y el oro. El oro se me había estado pasando. Se me había olvidado uno. A ver, el dólar index, lo he mencionado varias veces en los cierres de mercado, está teniendo un comportamiento bastante inverso. Fíjense cómo ha caído el dólar. Ya, cómo se ha depreciado. Recuerden que también está la posibilidad de algún estímulo monetario para el sector de aerolíneas. ¿Ya? Y cuando el dólar se está depreciando, se compensa mucho con el oro. ¿Ya? El oro vuelve a subir. Ya está retomando su tendencia. Esta línea no debería estar acá. Dame un segundito porque ya hizo la ruptura. Perfecto, ahí sí. ¿Ya? Y el oro está lateralizando un poco. Sin embargo, lleva tres días de tendencia. Yo estaría absolutamente comprado con un stop loss bajo los mínimos de la vela que está en los 1.940. Buscando toda esta zona de máximo. Buscando los 1.970, 1.990 hasta los 2.000. 2.000. Ese sería como mi objetivo de momento. Mientras no rompa este nivel de 1.900, que es un nivel claro, y el cierre de la vela diaria quede bajo estos niveles, habría que mantenerse comprado. Ya, porque ojo, que a veces puede ser estas rupturas falsas que hizo, por ejemplo, el 11. Ya, que el mínimo llegó a 1.862, pero durante el mismo día se corrigió y el cierre de la vela quedó sobre eso. Entonces, para marcar una ruptura de un nivel importante es necesario que la vela diaria cierre bajo ese nivel y si nos gusta tener un poco más de certeza y más seguridad en ese entonces, ojalá que el segundo día vuelva a quedar bajo ese cierre. Ya, eso le da más seguridad, más certeza a esa ruptura. Ya, una o dos velas más. Que queden cierres bajo ese nivel y eso nos marca la ruptura clara. Ya, pero mientras no rompa eso y el cierre no queda bajo los 1.900, la postura debería ser alcista con el oro, principalmente viendo las tensiones geopolíticas existentes entre Reino Unido y Europa, Estados Unidos y China. Ya, y lo hemos comentado, la tensión entre Estados Unidos y China se sigue manteniendo. Ya, de hecho, había una noticia hoy día en la mañana, no puedo recordar muy bien, de que se iba a castigar a los asesores que vinieran por parte de China. Ya, entonces esa noticia todavía está en desarrollo, no nos alcancé a leer bien porque empezamos el seminario. Pero eso se comenta, si no me equivoco, en el audio de Mercado Apertura, así que para que lo estén revisando, eso está hablando de que las tensiones continúan. Bueno, ayer hubo una pequeña calma por el tema TikTok, pero eso puede volver y podría incidirle más miedo al mercado y, por supuesto, cuando hay bastante temor, lo que sube fuerte es el oro. Estamos revisando si hubiera alguna pregunta específica. El DAX, ya lo comentamos, oro, 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 me dicen que hay un triángulo que se ve en cuatro horas, ¿a qué instrumento se refieren? No sé si me puedes comentar, Germán, Cristóbal también me comentó lo mismo, en el oro. Bueno, sí, no está tan... a ver, sí, yo me imagino que se refieren más a este, ¿verdad? Lo veo claro, la costumbre, yo me imagino que en cuatro horas se ve mejor como dicen ustedes. ¿A eso se refieren? Sorry, que mi simetría no estaba... ¿A eso se refieren? Sí, ya, me confirman que sí. Mire, yo no lo... a ver, sí es cierto que uno tiene que basarse en los cuerpos, sin embargo, no me gustan mucho estas mechas, pero sí se puede considerar. Una opción es esa, u otra opción, el lateral, ¿ya? Por un tema técnico se considera más relevante en los 1900, por tanto, quizás por eso no lo tomaría tanto como un triángulo. ¿Ya? Independiente de eso, si nos estamos dando cuenta, está testeando esta zona de acá arriba. ¿Ya? Lo cual es muy relevante. Entonces, como la tendencia está al alza y no me puede marcar ninguna venta, la ruptura de esto me confirmaría una compra, ¿ya? Proyectando la altura del triángulo. Normalmente yo, y eso como dato, yo regularmente, y esto ya un tema personal, yo siempre proyecto las alturas de la zona intermedia de los triángulos. Nunca proyecto la altura de la parte grande. ¿Por qué? Porque esto me da más fiabilidad y hace que el triángulo se respete mejor. Porque a veces llega justo la altura o le falta un pelito para llegar a la altura y me queda al lado el take profit y se da la vuelta. Entonces yo tomo más que nada las alturas medias, ¿ya? Pero un tema de riesgo. Si nosotros tenemos poco riesgo, proyectamos la altura de esta zona baja y si no, si nos gusta harto el riesgo y estamos harto con la posición, la altura un poco, la parte más alta. ¿Ya? ¿Qué es lo que podría incidir? Podría efectivamente aquí también darse la vuelta y continuar en el triángulo. ¿Ya? También es una posibilidad. Se ve poco probable, pero también debemos tenerlo en consideración. Por tanto, si nosotros consideramos que el oro podría hacer unas caídas, este sería el momento para hacerlo. ¿Ya? Y aquí podríamos incidir en un corto, ¿ya? O buscar los cierres en el fondo de esta vela y buscar caídas. Si estamos comprados, podríamos perfectamente cerrar acá y sería un buen objetivo. Sin embargo, lo que se espera para el oro, por las caídas que estamos traiendo ahora el dólar index, ya que recién está en la parte media de la banda de bollinger y que podría seguir continuando, el RSI también me está marcando caídas, no me está marcando vueltas, es muy probable que el oro continúe con la alza y haga una ruptura de esto. ¿Ya? Pero podría también hacer una ruptura falsa como la que ha hecho todos estos días. Así que, la verdad, va a depender primero si somos intraday, si somos intraday y estamos operando en bajo time frame, yo me mantendría al cista. ¿Por qué? Porque la tendencia está marcada al alza. ¿Ya? Sin embargo, miren. Eso no me está gustando. Llevamos seis velas en la cual te esté a esta zona y no logra superar. ¿Ya? Y está como cerrando un poco la tendencia. Esto puede ser una figura de descanso o una vuelta. ¿Ya? No está muy, muy claro y no me atrevería a hacer un panorama porque está hablando Cristian Lagarde y no ha sabido completamente lo que está haciendo. ¿Ya? Así que, ojo con esto. Podría perfectamente darse una vuelta. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué haría yo en este momento? En este momento yo buscaría más que nada un corto. No por un argumento técnico ni por un argumento fundamental, sino por un tema de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque pongo el stop loss acá arriba, aquí. Yo pongo el stop loss en 1958, 1960. Pierdo tres puntos y lo que voy a buscar es mucho recorrido. Por gestión de riesgo nada más haría eso. En este momento, si lo vemos con análisis fundamental, análisis que recién les comenté del dólar, el triángulo y todo, que pasa la ruptura, mantenerse comprado no es una mala idea porque puede continuar su balsa. ¿Ya? Porque hay mucha tensión geopolítica actualmente. ¿Ya? Y eso es lo que fortalecería más que nada este tipo de operativa. ¿Ya? Buscando un plazo un poquito más largo. ¿Ya? Pero si ahora solo lo vemos netamente como corto, corto plazo, valdría la pena hacer un corto porque no vamos a perder nada y lo que podemos ir a buscar es muchísimo. ¿Ya? Está bien atractivo para eso. Sin embargo, ya si operamos en un par de horas, es muy probable que el oro continúe su balsa. ¿Ya? Ya, me estás pidiendo Bitcoin, lo voy a mover bien rápido. ¿Ya? Porque no estamos pasando de la hora. Bitcoin. Lo había comentado yo en algún seminario que se me había pedido. La tendencia al alza continúa. ¿Ya? Está, miren, igual ha hecho una ruptura fea. No me gusta tanto, pero... A ver. El problema que tiene el Bitcoin es que no tiene ningún argumento económico para yo poder seguirlo. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es poco lo que se puede hacer en ese sentido porque hay un mercado que empieza a comprar sin mucho argumento y empieza a subir y empieza a caer. Entonces, la verdad que no hay mucha ideología. Normalmente, cuando el oro está fortaleciéndose, el Bitcoin pierde terreno. ¿Ya? Porque últimamente se está usando muchísimo como refugio ante la desvalorización de varias divisas. ¿Ya? La tendencia al alza se está rompiendo un poco. ¿Ya? ¿Yo qué buscaría? Buscaría los pisos laterales. Ya que se usan harto. Yo cuando veo analistas de... de cripto, usan mucho los niveles. Cuando está sobre los 10.000, cuando está bajo tanto, etc. ¿Ya? Ahí tiene un nivel, 9.800. Esos son los niveles importantes que veo yo. Está rebotando en toda esta zona. Aquí, ojo, que una zona importante la voy a marcar rápidamente. Está rebotando acá, acá, acá. Toda esta zona de acá, toda esta zona de acá. Toda esta zona que se movió aquí, aquí, aquí. ¿Ya? Y esta zona ya yo diría que está más cercana acá. ¿Ya? Busco toda esta zona de mínimo, toda zona de máximo. No es muy fácil hacer el análisis técnico. ¿Por qué? Porque el Bitcoin varía un día, un 15% en un día. Entonces, no respeta casi ningún nivel. ¿Ya? Aquí hizo una zona de techos. ¿Ya? Bien relevante. Y está testeando esta zona. Si rompe esta zona, yo consideraría que se continuaría con su baja. Por lo menos hasta el nivel de los 9.000, 8.800. Toda esta zona. Si rompe esta zona, podríamos ver caídas mucho más vertiginosas. ¿Ya? El Bitcoin cuando se pone de la caída. Este puede ser un rebote técnico y continuar su alza. Y lo que me preocupa mucho es toda esta zona de máximos que testeó. La zona de los 12.000 y cayó. Ya. Es probable que, en el fondo, buscaría que se acercara a estos niveles y empieza con los rebotes. Ahora, si empieza a romper este nivel, yo me preocuparía y podríamos ver caída aún más fuerte. Eso es lo que espero más que nada con el Bitcoin. No lo voy a analizar en 15 minutos porque si está verde, yo me compro. Y si está rojo, me vendo. Porque el Bitcoin normalmente es muy tendencial y dura durante el día. Pero, como te insisto, no puedo hacer ningún otro tipo de análisis porque va a depender netamente de lo que pase en nivel de noticias. Ya no puedo hacer un análisis económico con respecto al tema. Eso es todo con respecto al seminario de hoy día. Si tiene alguna consulta, me pueden mandar un correo y los puedo derivar. Ningún problema. Mi correo es benjamín.castillo.com Espero que esté muy bien y nos podamos encontrar en un nuevo seminario.